El Sobrino Mío El Sobrino Mío Cuando el carro le dio a ellos Ellos se paran más adelante Cuando se paran más adelante Sale una mujer del carro Y un señor diciendo Mira lo que te dije Que le diera paso al carro Y mira lo que pasó ahora Mataste a los muchachos Y ahora que vamos a hacer Lo que sucedió fue que Mi hermano y el amigo de él Cocieron para Para la patronal de De la Guarana De la Guarana Entonces cuando venían Supuestamente un carro Lo atropelló Y lo dejó tirado En la autopista ¿Cómo se llama tu hermano? Genauri Sánchez ¿Qué edad tiene? 23 años